Alrededor de 200 motociclistas están transitando en estos momentos por la avenida del Morro, aquí en el distrito de Chorríos, a los que ellos han denominado una moteada pacífica en protesta a la prohibición de tránsito por la Costa Verde. Son miembros de una asociación que están en contra, pues, de la disposición de la Municipalidad de Lima de haberlos prohibido que transiten por esta vía por considerarla una zona de vía rápida. En ese sentido, hoy se ha programado para esta mañana esta protesta pacífica en donde ellos están recorriendo, manejando sus unidades, las calles de Chorríos, para luego ingresar a la Costa Verde. Vamos a ver si podemos conversar luego con alguno de los miembros de esta asociación para que nos puedan dar detalles con relación a esta disposición que han tenido para poder tomar esta medida de protesta. Estamos con el señor Paul... No, yo soy Ricardo Medina. Ricardo, una protesta pacífica esta mañana. Sí, sí, claro, una protesta pacífica, tranquilos, hemos venido acá a reclamar nuestros derechos, nada más, algo tan sencillo como eso, más nada. Esta zona de Costa Verde, la vía, está considerada, según ustedes, técnicamente no es una zona rápida, pero la han puesto como una disposición de prohibición. Basta que tenga un semáforo para que no sea vía expresa, nada más, ¿ok? ¿Cuántos motociclistas están participando en esta jornada de protesta? No sé, acá hay más de 200 motos, en otros puntos hay otras tantas, ¿no? O sea, estamos reclamando lo justo, nada más. Ok, ¿cuál es el itinerario? Ahí vamos. Ok, bueno, ellos siguen recorriendo la moto, como verás, en moto, como verás, María de Jesús, son cientos de motociclistas quienes están recorriendo en estos momentos por la avenida Defensores del Morro, aquí en el distrito de Chorríos, prácticamente han paralizado toda esta vía hacia la parte trasera, están los vehículos mayores. Vemos a la izquierda también un contingente de la policía motorizada de tránsito que también están recorriendo esta zona, imaginamos, para custodiar también esta medida de protesta. Sin embargo, ellos han pasado de frente hacia el otro sentido, mientras que los motociclistas que estaban haciendo aquí su reclamo les tocaban el clasón, como una manera de señalar que están acá realizando esta medida de fuerza, por lo que pacífica, dicho sea de paso, por lo que ellos lo que necesitan, según es parte de su medida, el libre tránsito. Consideran que se les está prohibiendo el libre tránsito, y como ya lo dijo uno de los miembros de esta asociación, el hecho de que en la Costa Verde haya semáforos, ya definitivamente consideran que no es considerada una vía rápida, por lo que es la razón de la prohibición por parte de la Municipalidad de Lima. Nosotros vamos a continuar recorriendo la zona. Sí, María Jesús, te escucho. Y la finalidad es llegar a dónde, porque justamente creo que la protesta indicaba que querían incluso ellos llegar a la Costa Verde, llamar la atención de las autoridades. Por supuesto, no están de acuerdo con esta disposición de prohibírseles el acceso por la Costa Verde. Así es, la ruta que van a tomar es ahorita, desde Defensores del Borro, van a entrar a la Costa Verde hasta llegar a la Avenida La Marina, en el distrito de San Miguel. Esa es la ruta que se ha planteado la asociación, porque esto está dirigida por una asociación el cual agrupa a cientos de miembros, y ellos han salido muy temprano, aprovechando hoy el Día del Trabajador, un día de feriado que seguramente muchos de ellos no trabajan, descansan, y están aprovechando esta fecha para poder realizar su medida de fuerza pacífica, es lo que están considerando ellos. Sin embargo, de todos modos, pues, se están ocupando todo el carril, y vemos, por ejemplo, un bus ahí, se está quedando un poco más lento para dar pase a los motociclistas, y más atrás podemos ver también a el resto de unidades, tanto particulares como de servicios públicos, debido a que los motociclistas, pues que son cientos, más de doscientas personas en sus respectivas unidades, están recorriendo el distrito de Chorríos, y eso está perjudicando en cierta forma a los transportistas que vienen más atrás con sus vehículos. Claro. Estamos cerca. Bueno, felizmente es un día feriado, Américo, donde no hay tanto transporte de personas que puedan tener que llegar al centro laboral, ¿no es cierto?, o a los estudios, a la universidad, porque definitivamente aquí se abarcó los dos carriles, o tres, perdón. No hay, ¿no?, no hay mucho espacio que digamos. Así es, justamente hoy es un día feriado, no hay mucho tránsito vehicular, lo que en cierta forma no es, se produce un caos, como hubiese sido si es que lo realizaban en un día laboral, ¿no? Vemos que son cientos de personas en sus unidades, ya estamos llegando ya a la Costa Verde, estamos a la altura ya de una cuadra de la Costa Verde, y esa pues será la zona en donde principalmente es el reclamo de ellos que no se les permite pues el ingreso. Caballero, buenos días. ¿Hasta dónde va a ser el recorrido? ¿Cómo es el...? Vamos a ir por la Costa Verde, si es que la policía nos deja libertad de tránsito. Y no viola la constitución y vamos a llegar hasta San Miguel. Porque ya la disposición está dada, ustedes no deberían ingresar a la Costa Verde, pero en esta medida van a ver si les permiten. Claro, es una protesta y se está presentando más de 4.000 firmas para ir en contra de esto, para que lo revalúen. ¿Cuántos motocicletas están participando en esta jornada hoy día? Cerca de 200. ¿Y van a seguir ustedes insistiendo en esto? Sí, sí, es el derecho de libre tránsito. Decían que no es una zona rápida porque hay semáforos, ¿es una de las justificaciones? Hay semáforos, hay ciclovías, hay cruces peatonales. Está totalmente mal hecho. Bueno, esta versión, pues, de la justificación de los motociclistas, pues, en sustentar su reclamo, señalan, pues, que hay ciclovías, semáforos, por lo que no se le podría considerar técnicamente una zona de vía rápida, que es lo que la municipalidad de Lima ha señalado para poner esa disposición de prohibición de los motociclistas. Vemos adelante que hay algunos efectivos de la Policía Nacional. Ya estamos ya llegando. Les han cerrado el camino. Vamos a ver si es que pasan. Les están pidiendo que den la vuelta. No les están dejando ingresar a la Costa Verde y les están pidiendo que... Vemos que les están prohibiendo el pase. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ellos están tratando de ingresar. Vamos a escuchar el diálogo. Estamos justo manifestando nuestra protesta de que se ha rescindido el acceso a la Costa Verde, siendo, obviamente, no una vía expresa. ¿Qué tal, amigo? Con todo respeto, usted se pediste cargo. Estamos desde una protesta pacífica. Somos gente de bien. Acá no somos delincuentes. No estamos viniendo a alterar a nadie. Simplemente estamos reclamando un derecho que tenemos. Como seguro tú me estás dando la razón a mí y a todos ustedes. Nada más. Está bien. Se va a hacer el conocimiento al comando. Correcto. Estamos totalmente justos. No venimos acá a desordenar nada. Simplemente reclamando nuestro derecho de libre paso. ¿Cuál va a ser su recorrido? Vamos a ir. El alcalde de San Miguel nos está esperando en la avenida La Marina acogiéndonos a nosotros como gente de bien que andamos en moto y no en carro. El alcalde nos está esperando allá. Así que manda tu comando. Te esperamos con todo el cariño y respeto a la policía. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay disposición de coordinación para poder seguir con su medida de fuerza? Sí. Bueno, el teniente Castro va a hacer la coordinación porque no nos tiene por qué privar el derecho al libre tránsito por la playa. O sea, es tan simple como eso. Acá nadie está alterando el orden y mucho menos ni queremos molestar a nadie. ¿Qué les ha dicho? Reclamando nuestro derecho. Nada más. ¿Cuál es la protesta para el libre tránsito? Con su comandante, no sé quién será, pero seguramente gente con criterio y con inteligencia y nos va a dejar pasar. Nada más. El alcalde de San Miguel nos está esperando en San Miguel apoyando un poco a todo este grupo. Acuérdense que somos 700.000 motos en Lima y la playa no es una vía expresa. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Es el sustento de ustedes para contradecir esta medida de la Municipalidad de Lima? No, no contradecimos a nadie. Simplemente no tienen por qué cerrar una vía que es libre para todos. Si fuese una vía expresa, yo siempre digo, o sea, un tren expreso es un tren expreso, ¿no es cierto? No para. Tú en la Costa Verde paras al grifo, hay semáforo, hay gente cruzando con su tala hawaiana, hay gente trotando, hay gente en bicicleta, hay vueltas en U. O sea, basta... Correcto. Basta un motivo para que no se vive expresa y eso se llama un semáforo. Creo que todos conocen el semáforo. Eso es todo. Es tan simple como eso. Yo apelo a la inteligencia, a la cordura del alcalde y sus asesores de que no se pongan en contra 700 mil personas, no vale la pena por algo tan absurdo. Ese es solo el mensaje nuestro. Somos gente de bien, trabajamos, pagamos impuestos y más nada. A mí me gustaría ir a la playa a nadar. Ya no puedo. Yo llevo por surco, quiero irme a la playa, tengo que ir en mi carro porque me van a prohibir ir en moto. O sea, es tan simple como eso. Acá no alteramos nada, somos amigos de la policía. Yo personalmente colaboro con la policía, con las águilas negras. Hay una buena relación, pero no nos pueden cortar el derecho. Eso es todo lo que queremos hacer. ¿Han tenido acercamiento con la municipalidad de Lima sobre este tema? ¿Perdón? ¿Han tenido acercamiento con la municipalidad de Lima? Bueno, hemos mandado un mensaje para que le... Yo sé que este mensaje le ha llegado al alcalde y nada, estamos esperando su respuesta. Nada más, es tan sencillo como eso. No nos peleemos acá, por favor, nada más. ¿Qué es lo que pasaba acá? Bueno, es la versión pues de los representantes de la asociación de motociclistas y están realizando esta protesta para... por la prohibición hacia la vía expresa, bueno, en este caso hacia la Costa Verde, considerada una vía expresa por la municipalidad de Lima, por lo que les han realizado esta prohibición de ingresar vehículos menores, en este caso las motocicletas. Es por eso que se está realizando esta jornada, esta mañana, y como verán, estamos aquí entre defensores del Morro y la bajada a la Costa Verde que han sido impedidos por un grupo de agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Chorríos de continuar con su camino. Se le ha acercado un oficial y ha derogado... Y además el oficial va a hacer la consulta a un superior, pues. ...con sus superiores para saber si es que pueden darles autorización para que continúen su ruta... Porque ya hay un ordenado. ...hasta San Miguel y terminar, pues, esta jornada que se inició hace unos minutos. Según lo que han programado en la Avenida La Marina será el punto final en donde señaló también uno de los miembros de esta asociación serán recibidos por el alcalde de ese distrito. Entonces nosotros permanecemos aquí a la espera de que culminen las coordinaciones con los superiores de la Policía Nacional que ha pedido justamente una... Se está haciendo la consulta a través de un oficial para ver si es que se permite que esta ruta planteada de protesta por parte de los motociclistas pueda continuar... Américo, ya advertíamos desde acá... ...hasta San Miguel. Es la información que tenemos hasta estos momentos para darles a los amigos televidentes María de Jesús. Américo, fíjate, ya advertíamos desde acá en el tramo que iban ellos recorriendo cuando tú nos has estado relatando y además nuestras móviles van con ellos que era muy complicado que se les dejara ingresar abiertamente o sin ninguna incomodidad digamos cuando iban ingresando ya hacia este camino hacia la Costa Verde porque hay una ordenanza y además la policía su labor es cumplirla, hacerla cumplir. De manera que vamos a esperar que sucede porque efectivamente la Policía Nacional está haciendo la consulta a sus superiores para finalmente ver si pueden ingresar en esta día esta delegación de los señores moteros y además que otro grupo se pliega a ellos van a ser encontrados con ellos nos han mencionado en San Miguel para finalmente ver si son recibidos o no por las autoridades ediles y entendemos que lo que ellos buscan es hacer cumplir su voz de protesta que se elimine que se dé marcha atrás en esta disposición y veremos finalmente qué sucede y también me pregunta ya Américo un poquito viendo las ciudades si hay alguna congestión vehicular si la cámara puede mostrarnos porque hemos escuchado clapsos también así es vamos a ir a hacer un recorrido con César Pineda que justamente ha estado mostrando todo este recorrido hacia la parte posterior en donde se encuentran las motos y efectivamente hay una fila de vehículos que podemos notar desde acá debido a que están interrumpiendo pues esta vía hay una vía que ha quedado prácticamente bloqueada porque están acá los motociclistas y al fondo se puede ver cierta congestión vehicular de los vehículos que no pueden avanzar porque como ya lo señalamos está ocupada por los motociclistas quienes han tenido que detenerse a raíz de que han sido impedidos por la Policía Nacional de continuar con su jornada de protestas vemos que hay agentes de la Policía de Tránsito que están cerrando la vía han cerrado esta parte de la vía para que los vehículos no ingresen hasta esta zona y por el contrario estén dando la vuelta por una vía alterna es el trabajo que está realizando la Policía de Tránsito en estos momentos tratando también en cierta forma de descongestionar el tránsito que se ha visto interrumpido en esta parte de Chorrillos los motociclistas se siguen organizando aquí en estos momentos van a formar dos filas todas indicar de que se están ya alistando para de repente continuar su camino vamos a ver qué es lo que han decidido finalmente si es que ya hay alguna respuesta por parte de la Policía Nacional se estaba haciendo la consulta parece todavía no hay ninguna respuesta pero ellos mientras tanto se están desplazando por una zona adyacente para liberar justamente parte de esta vía que estaba bloqueada lo que están haciendo es doblar retroceder un poco para que la parte donde estaban estacionados quede libre y estén solamente en un sentido hacia la bajada a la costa verde eso es lo que se están haciendo en estos momentos los motociclistas que continúan acá realizando su jornada de protesta mientras tanto en esta zona pues ya se ha quedado cerrada del tránsito sin embargo los motociclistas se están organizando y vemos muchas personas miembros de esta asociación tanto varones mujeres jóvenes adultos mayores muchas personas que están son aficionadas pues a las motos y están realizando su protesta hola buenos días como estas también participando de esta jornada si claro también estamos participando para que puedan darnos el libre ingreso a la costa verde y poder transitar con normalidad en este caso como te perjudica acá porque algunos lo hacen por deporte por hobby otros utilizan su moto para por ejemplo irse a trabajar claro para ir a trabajar en realidad me incomoda porque tengo que agarrar la costa verde siempre entonces tengo que darme una vuelta y llegar más tarde y a muchas personas en realidad gente que de repente todavía quiere ir a gozar a la playa y no tienes tiempo tienes que tomar rutas más largas o de repente ya no ir en moto es bien jodido eso ok muy amable muchas gracias bueno estas son las justificaciones que dan los aficionados a las motocicletas por lo que están pidiendo que esta medida de la municipal de Lima sea en cierta forma retirada con esta información nosotros regresamos contigo María Jesús vamos a seguramente enlazarlo más adelante para ver el desenlace de esta situación que se ha presentado aquí en el distrito de Chorríos